Maschini Si, claro, denominado de origen, ¿no? Yuju Jajajajaja Yadir no, no quiero hacer que hagas Si, 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 si Yo, 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 yo primero, yo primero Oh, y un día Me fue a coger Y le pinta Nos está aldeando varias propuestas artísticas Ay, cariño No eran tres, son cinco Se me fue cinco pecagutinos Oh, alabado seas Bibi, bibi, far Un buen trago y les mando a la mierda ¿Qué? ¿No querías Halloween? Pues toma Halloween El público ha decidido Que la verdura que debe abandonar la huerta Es El tomatito Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!